¡Suscríbete! 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 Con latino, te has vuelto tan famosa Que tienes amigos chinos, franceses, italianos Y ahora en este año, te has vuelto universal Te has vuelto popular, te gusta rock and rollar Te quieren arrebatar de mis manos No importa lo que hagan, todo va a ser en vano Y es que soy real y no te engaño Yo nunca te haré daño, quiero decirte que te extraño Que tanto te extraño, ¿dónde estás? ¿Dónde, dónde? Dime a dónde, dónde, dónde Dime a dónde, dónde, dónde Dime a dónde, dónde, dónde Dime a dónde ¿Dónde? Escuchas las mezclas de DJ Negro Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Pase lo que pase, siempre estarás en mi pecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Pase lo que pase, siempre estarás en mi pecho En nombre de todos los hombres, yo quiero pedir perdón Aceptarse alguna vez, maltrate tu corazón Aceptar el sacrificio que por mí tú siempre has dado Si en lo bueno y en lo malo siempre estuviste a mi lado La llevaste al altar y juraste que por Dios tú la ibas a cuidar Y ahora, ¿qué pasó? Es una madre soltera El amor que le ofreciste todavía aún lo espera Aún lo espera A pesar de todo, ella salta las barreras Un aplauso a la mujer que siempre se ha superado Con reproches y maltrato siempre se ha levantado Y su corazón lo hemos destrozado Mujer con virtud, mujer con corazón En otras palabras, significa amor Amor sincero, amor verdadero El respeto a la mujer tiene que ser primero Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Pase lo que pase nunca te dejaré de amar Y recordarte en el altar Me dan ganas de llorar Yo prometí luchar Para que tú nunca te fueras a marchar Y he luchado contra toda adversidad Es mentira que una relación nunca va a pelear Solo le pido a Dios que nunca vuelva a pasar Que te tengo que respetar Y lo tengo que aceptar Soy la madre de mis hijos y te tengo que adorar Ellos van creciendo poco a poco Perderlos no quisiera, capaz si me vuelvo loco Yo quiero ser su superhéroe Yo quiero ser su chambelán Estar en su graduación y entregarle en el altar Nunca imaginaría que mi madre moriría Saber que en ese momento solo tú me apoyarías Eres tú con la que cada día yo diría Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, que agradezco lo que has hecho ¡Suscríbete al canal! 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 Y dime cómo no me vas a traer loco Si esa belleza a dos cuadras de aquí la noto No puedo evitar dejar de comentar tu foto Hola, ¿cómo te llamo? Y tu teléfono yo anoto Escucha esa voz sensual que me motiva Que hace que con rimas en mi letra se describa Y cómo no, si eres toda una diva Aunque para mí lo principal Inteligente y atractiva Bebé, brindemos con champán Y salgamos a pasear Agarraditos de la mano en el espacio sideral Te daré todo lo que tengo, date cuenta Y si quieres administrar hasta mis cuentas Mami, ¿quieres volar? Pues volaremos y nos iremos En un crucero en el mar Todo Dios sabe cuándo vamos a regresar No te arrepentirás, siempre te voy a amar Esa niña a mí me pone loco Siempre grisa su piel cuando la toco Sé que en su cuerpo poco a poco Prometo curar tu corazón roto Esa niña a mí me pone loco Sinteriza su piel cuando la toco Sé que en su cuerpo poco a poco Prometo curar tu corazón roto Me gustaría cantarte al oído Ver cada amanecer contigo Hacerte el amor en un lugar prohibido Eres mi fantasía Pide lo que quieres La luna yo te la daría Niña acércate Te quiero conocer Ven abrázame Aunque sea una vez Déjame soñar Te quiero acariciar Y con el tiempo poco a poco Tu cuerpo a explorar Y es que ella está A mi medida Me va a ver a la boca Verla en ropa deportiva En esos fans pegados Y esa chaqueta dida Cuando pasa al gimnasio Deja la cuadra prendida Yo no te miento Tan solo es mi acento Diferente entre tantos mensos Sin talento Que te quiere enamorar Hasta con mis propios versos ¿Cómo lo va a lograr Y compararse con mis besos? Esa niña a mí me pone loco Sinteriza su piel cuando la toco Sé que en su cuerpo poco a poco Me invito curar tu corazón roto Esa niña a mí me pone loco No nosotras D.J. Make it all D.J. Make it all P.R.P. P.R.P. Coto Santos I'm a main man Crucifix on Everything black Make your body rock So cold Cause I've been where it's high Looking at light Through the eyes of Tupac Machiavelli Like a rose from the dead Cause I swear I've been through this Bullshit of red Hammer red You niggas wear your top gun By my bullets Come smoking Putting holes in your lungs Father wasn't there So I'm only son to one I shine without jewels Like the moon to the sun I haven't even started So how can I be done I will never throw myself down Go ahead Be the blunt Get it That niggas fake Get in Peter Pan And I'm a thrill Like the sinner's hand Y'all only good When in the band I'm solo Like what's gone Face Kill my no-lo I'm the cocoa My bars smell like choco That niggas too fancy Small crime Must have made my pen Even more antsy Eat bunch of pansies Take your manhood Turn them boxes into panties Every word is ready rock rock With a sword Or 40 glock glock Many miles Just stop Cause y'all should know I don't give a fuck There'd be a hammer That a name If I would You know I would You're my only two I surely would March with a nigga March with a nigga Who'd ever be a hammer That a name If I would You're my only two I surely would March with a nigga March with a nigga March with a nigga Let's go I can never be a nail I hold too many hammers I don't know the work bill I be raised up on my grandma I'm a dog in the window But I walk with oxes in the summer Can't remember yesterday I'm focused on tomorrow Pile out of alcohol consumption But that's what's called the sorrow That's my life Painting pleasure Ben and Pat A street crab Miles high I'm in space mode Half the time You dig? No, you're free In case you can't add a line I turn a nickel to a dime A dime to a dollar A hood scholar Hustler Marlboro Reeks of intelligence Automatics drawn just to equal All the fragrances Follow me I have you hip to all the ladies shit Follow me Then we only Have a piece of toast to the weak Eagle on and I ain't talking about Big bitches on Then they only My crew is like a clinic Let's be 066 My view is so scenic And I ain't even rich I'm not here to be you I'm Sundip Sundip Every promise is the womb I've been married So this life You chose me as a groom But she a bitch Ha ha Yeah Ain't nothing near right Better be a hair Better than a name Cause we got hammers man If I only could But I can't I surely would March man March man March man This is San Salvador Salvador DJ Negro Don't say one more thing That I got to let you hear Put in your ear Check this out Cause it's all the way far Right They don't let I call it From those mainstream Me oye compale I don't get beat Southgate Sureño Valle de Cyprus The razas Most blended The world Most highest Soncedos De Los Angeles Puro conchon Nada but the best Get my clown Puro payasadas Chasing them chicks I'm down For them drama Let me let you see That be my crew Darren William Dinero Stalin And Colt Que rola Cere Dime Conchote That's Cuomo What's happening Home man Yo te cuido I got your fat Porque hay too many haters And that shit sweat Y eso no No más pa' que tu sepas Todo que es mi Viva este bajo tierra I'm a writer On the heaven On the streets My whole life I've been real strong Surviving on my own Two feet Cause I'm a writer Oh oh Cause I'm a writer Vengo desde el norte La calle Free Screw face Capital Where I be at Catch a flight To Kelly Yes And go to meet me At LAX I'm loving the rest With my J's Where they had I'm rapping Costa a costa Barrio a barrio De Toronto a Dario Soy el socio Empresario Rodeado por los Like dogs Un puro callejero Sapi seo Cold blue Querillero What you know I'm pa' bodegas Playas Y las levas Barbacoas Mareros Tirando la letra Las sequinas Las cantinas Grinding on the block Hitting up on the vecinas It's all the same Sagre Latina Running through my veins Dipping in the caddies Switching lanes It is which is G-Tang La vida es que importa You can never tell Or be promised the tumour So you gotta live the world Ay I'm a writer On the heaven On the streets My whole life I've been real strong Surviving on my own Two feet Cause I'm a writer Oh oh Cause I'm a writer Oh 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 Establish Oh padre mio Que estás en el cielo Perdóname por todo Lo que he hecho Life's painful Por eso me levo Quiebro los dedos Como yo lío sureño Centroamericano Mexicano Charibeño United in a brand new day This ain't un sueño Confrendation I want a Californication If you're locked out You're like you're in my reputation Shit on the competition In every competition Soy el joven rey Telo callequero Huele pega Vendichicle mercadero From an hour See the instructions Miren life Mysterio Life Mysterio Gobierno No le interesa El quiero Mi religión Mi dinero El tiro el dedo A la chota Porras Vendichicle mercadero Time for whatever Forever Con el perro Now give me that Banging beat The wheel of dinero Dinero I'm a rider On a heaven On the streets My whole life I've been real strong Surviving on my own Two feet Cause I'm a rider Oh oh Cause I'm a rider Yeah Oh 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 Quiero a mi gente En mi barrio Desde Toronto A California Ah 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 Cold blue Cold blue Cold blue You know what time it is Cold blue For you in the narrow Send off Stellis Stellis South Brazil Yeah Lativos Toda mi gente Toda mi gente Viva la raza 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 ¡Suscríbete al canal!